Continuamos en Gaming Room en este episodio número 83 y como habitualmente que ya deberíais estar más que acostumbrados porque empezamos a inicio de temporada y ya estamos por terminar, ¿llevo diciendo esto Íñigo Sendino los últimos 10 programas fácilmente? No sé, está siempre por terminar la temporada. Estoy siempre por terminar la temporada, puede ser septiembre y acaba de empezar la que vamos a terminar la temporada. Parece yo enséñar que ya estamos aburridos de las noticias tecnológicas y eso que esta semana se nos ha caído fuera el bombazo. ¿No habéis comentado el Game Developers Conference que ha habido mucha cosa tecnológica? A la presenta a nuestro colaborador. Estamos en nuestra sección especial, efectivamente, como de manera habitual y hoy nos toca efectivamente que vengan a hablarnos de libros. Por ende, aquí está Miguel, que le hemos encadenado a la silla como debidamente, como toca siempre, para que nos hable de lo que nos haya traído. Ese chiste ya está pasado. Ese chiste va a existir las próximas ocho temporadas de Gaming Room. Pues preséntale, venga. Miguel, ¿qué nos has traído hoy? Vale, hoy estamos de cumpleaños porque Ladrincas este año cumple 25 años. También puede ser un poco quisquilla decir, no, en Japón salió un año antes. Bueno, pues en Japón salió un año antes, pero aquí en... Wikipedia archiva muchas cosas. Sí, yo lo he mirado en Wikipedia, o sea, no esperéis que tenga muchas luces y lo habré leído hoy, sí, 25. Pues venga, vamos a buscar un librito de la enciclopedia. Este es de Héroes de Papel y no conocí al autor, pero me ha sorprendido mucho porque tenía otros libros también en Héroes de Papel. ¿Quién no mete la pata? Es periodista, también ha escrito un par de libros de ciencia ficción. Y nada, me gustó mucho, sobre todo pues eso, en cómo está súper estructurado en juego, 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 juego. Y claro, luego te enteras de que el tío tiene el ronset, bueno, ronset, estos son discos, no son rons. Tiene todos los juegos de la enciclopedia. Esta sección le gusta mucho a Sergio porque es de libros, pero es de retro. Bueno, en serio, así que le gusta mucho a Sergio, le va a gustar mucho. Un saludo desde aquí a Sergio. Entonces, pues bueno, lo dicho, la introducción, la enciclopedia de la encas, no hemos dicho el actor, Ramón Méndez González. Y bueno, no le habéis echado un vistazo, no habéis visto nada, así que os comento desde el principio. El tío la divide en tres partes, jo, el tío. El libro. Ni que fuera mi amiguete de toda la vida. En fin. Me río tanto. El auto. El auto. Vale, lo divide en tres capítulos, sobre todo los juegos, que es lo que me ha hecho bastante gracia. Estoy buscando el índice en cómo los divide en juegos PAL, juegos que salieron en Japón y juegos que se cancelaron. Hay mucha pelea de, no, yo solo hago PAL, yo no hago PAL. Y llegó un poquito de cultura para la gente. Yo sé lo que es un PAL, pero la gente no. Explica lo que es un PAL. El estándar de imagen PAL es el utilizado en prácticamente toda Europa Occidental en formato analógico para visualizar imágenes. Se caracteriza porque las imágenes tienen 425 líneas de alto y su frecuencia es de 50 Hz. Gracias. Y es cuando están las movidas de cuando pillas juegos antiguos y los intentas emular y les subes la frecuencia. Porque dices, no, porque así se ve más fluido. Lo que estás haciendo es acelerar el juego. Porque básicamente los píxeles van más rápido. Entonces realmente estás jugando el juego por 4 de velocidad y no tiene puto sentido. Yo cuando descubrí eso digo, ¿qué sentido tiene? Si va a 50 Hz, pues lo subes a 60 y ¿qué mal da? He dicho terriblemente 425 líneas. No, son 576. Son 576, pero varias de ellas se eliminan por arriba y por abajo por los marcos de la pantalla. Estoy hablando de líneas activas, no de líneas totales. Porque las primeras líneas, efectivamente, como las primeras 50 se utilizan para señalización y cosas que en total eran 600. 125, efectivamente. ¿Qué técnico te me estás poniendo? ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí quién tiene que hablar es Miguel, o sea, quiero decir. Yo, al final no sé nada de esto. Vale, pues bueno. Es un gráfico en el lomo del libro como la mayoría de él es blanquito. Hay una pequeña zona amarilla y una pequeñita roja. Entonces, esa amarilla son los juegos japoneses, o sea, los que no saben bien pal. Los de fuera de palo, ¿vale? Entonces, está guay para ir buscando. ¿Qué formas utilizan los japoneses? ¿NTSC? No, no, no. Los japoneses son un poco por... Los japoneses utilizaban otro, o eran los... Es que yo, entre los códecs de vídeo, los formatos... NTSC, es verdad. Toma. Yo quiero hacer... De hecho... Puntito para ti. De hecho, ya que estamos, ya que estamos, el sacado... Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ...el mente de la Wikipedia, os podemos poner esta imagen tan maravillosa, hablando de estos formatos estándar, porque el SECAM... Yo pensaba que en Brasil se utilizaba SECAM. No, se utilizaba pal SECAM, es verdad. El SECAM, el que aparece en naranja, era otro que... Increíblemente, los franceses lo adoptaron... Son franceses, sí. Porque son franceses. Son franceses, de Jali. Bien. Dejemos de hablar de formato de la imagen, hablemos de otras cosas. Entonces, bueno. Ya tenemos eso, los jueguitos, los separa. Está muy guay. Como te va presentando Carátula, un poco su opinión, el número de jugadores, las desagradadoras. Estoy leyendo Rally, ahí. No sé qué estoy leyendo, pero estoy leyendo Rally. ¿South Park Rally? South Park. A ese me suena. ¡Ah, joder, el de South Park! ¡Mira que tiene juegos y se conoce el de South Park! South Park Rally. Sí, es una movida de juegos. O sea, Rally, pero todo extraño. Entonces, bueno. Aquí, por ejemplo, los de Marvel Capcom y todos estos. Pero bueno. La colección de juegos. ¿Qué es lo más interesante? Si no conoces la consola, las secciones que te habla de chuchu, es lo que estoy mirando ahora. Por ejemplo, los periféricos, rarunos. Hardware. Eso es. Somos fans del hardware aquí. Sí. Entonces, está muy bien por eso también. Unas maracas. ¿Qué? Unas maracas. ¿Qué? Samba de amigo. No jodas que es para ese juego. No, creo que Samba de amigo fue posterior. Es muy posible. Entonces, está muy guay. ¿Se consideraría que Samba de amigos retro? Es que es una pregunta. Samba de amigo fue... Samba de amigo fue... Samba de amigo fue... No, no, no. Perdón, perdón. Acabo de... Perdón, perdón, perdón. Paremos esta sección. Acabo de dar la clave porque efectivamente Samba de amigo salió... Para la rinca. En el año 2000. O sea, que efectivamente Samba de amigo. Has visto, amigo, cuánta cultura ha gestionado la rinca. La cosa es terrible. En un segundo consigues más información que yo. No puede ser. Bueno, pues... Internet. Literal. Vale, pues eso. Periféricos. No saca también modelos. Aunque no hubo 100.000. Porque la vida fue bastante poca. Las consolas traslucidas aquí fue una cosa. Pero a mí me gustan mogollón. Se siguen haciendo movidas de esas. Es de coño. Quiero decir, ya no encuentras una... Yo qué sé, una Nintendo Switch traslucida. Hombre, no, pero... Joder, pero yo me estoy encontrando literalmente gente que está haciendo paneles para Steam de traslucidos. Me estoy encontrando paneles para... Sí, pero... Paneles que se han hecho ahora para Game Boy traslucidos. Lo tienes que hacer tú. O sea, quiero decir... Ya. No se comercializa. Cuando yo nací, cuando se empezó a vender la Nintendo 64, tenías la versión negra y luego tenías una versión traslucida. Como se llevaba mucho. Y el traslúcido de color también. Translúcido verde, traslúcido azul, no sé qué, para que se viese justo. Claro. No sé dónde está mi Game Boy Color. Sí sé dónde está mi Game Boy Color. Necesito una Game Boy Color. Y era traslúcida... Es traslúcida... La última cosa que he visto traslúcida, de hecho, es el marco de la pantalla del Framework 13. Que han sacado una versión limitada de no sé qué, de marco de pantalla. Que es muy raro, porque efectivamente, como tú has dicho, no se suele hacer. Pues han dicho, ¿por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Sí, señor. Una bravilla. Yo creo que eran más frágiles, ¿eh? O sea, que tampoco... Puede ser. Puede ser. Pero, no sé, piezas que generalmente tú dices se hacen de plástico. De un tipo de plástico que termina, pues, del mismo tipo de plástico, pero traslúcido. Plástico, todo. Pues bueno, sin más. Un poquito de eso. Pues las modelos y la historia. Para quien no la conozca, pues la introducción está muy guay. Y para quien ya la tenga, yo creo que es la referencia para ver qué juegos te pueden faltar, cuáles puedes buscar. Y un poquito cruosear en eso. Ver lo que tienes, lo que no. O simplemente conocer. O como nos ha pasado con las maracas. Pero este juego es de verdad, está consola o no. Está muy chulo, está muy chulo. ¿Tuviste tú una Dreamcast, Miguel? Y no, me echo más tarde con ella y fue lo típico de cogerla, meterla en una caja y ponerla... Bueno, ver si funciona. ¿Esto es lo primero? Ver si funciona y meterla en el... De exposición. Sí, sí. No, no, ni siquiera. Es que es lo peor. O sea, yo las tengo todas en un armario cerrado. O sea, no se ve lo que hay en eso. Hay que poner una vitrina, hay que poner una vitrina. Escúchame, IKEA vende ahora unas vitrinas negras maravillosas. Yo quiero una, pero no me entra en la habitación, es de coña. 50 pavos, estupenda, ¿eh? Esta gente con casas grandes que puede poner... A que sí, a que sí, no me pasa. Pero si mi casa es un 70 metros cuadrados, tampoco es tanto. Por favor. Íñigo Sendino, dos personas en 60 metros cuadrados, nosotros cuatro en 56. Cuatro y un perro en 56. Ah, bueno. Agárrate. Ese es tu problema, independízate de una puta vez. O sea, estará tu madre viendo este programa... El día que el mercado inmobiliario no esté en la puta miel, gracias. Estará tu madre viendo este programa y pensando efectivamente que se vaya de su casa y la niña también. A que sí, madre. A que sí, madre. Claro que sí. Es un contazo del mundo. Sí. Y ahora es cuando Íñigo me mata porque efectivamente hay que hacer la misma frase de siempre. Hemos terminado ya de hablar del libro. Miguel, háblanos de tú, libro. A Íñigo le da urticaria cada vez que... A ver, vamos a mantener un orden en este programa. Orden, dice. Que parece que el señor director no lo puede mantener. Primero, la recomendación hoy entonces ha sido la enciclopedia Dreamcast, ¿verdad? Eso es. De... Héroes de papel y escrita por Ramón Méndez González. Perfecto. Que la pueden encontrar en... Que la pueden encontrar en... Y ahora va tu libro. Nuestra tiendita de barrio que se llama Mano del Friki y yo está en Baracaldo. Perfecto. Ahí está. Pues ya está, Esca, ya está. Mira qué sencillo. Ay, Dios mío. Ya voy a coger yo las riendas de este programa. Gracias, Miguel. Y hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.